Más que se han tratado en la revista, empezando con Germán, ya conocen ustedes su trayectoria, profesor de la Universidad del Pacífico, pero también en México y en Gran Bretaña, así que es un economista muy destacado, un escritor bastante frecuente en los diarios, en su blog, así que nos vas a dejar tu blog también para seguirte, Germán, porque muchos no lo conocen. Ya puedes compartir pantalla, Germán, adelante. Perfecto, un segundo. En primer lugar quiero, no sé si ya inicio, Jorge. Arranca, arranca Germán, sí. Sí, como diez minutos, trato de ser breve, o doce minutos. En primer lugar quiero saludarlos a todos, a saludar y felicitar por la iniciativa de iniciar con esta nueva publicación de Imaginando un Perú Diferente y agradecer la invitación para colaborar. El título del documento que nosotros presentamos en la revista se llamó Consolidación o fin del neoliberalismo peruano. Yo creo que es un tema importante, es un tema relevante en las actuales circunstancias, el discutir si este shock generado por el COVID-19 va a precipitar y cuáles serían las condiciones para que este con otros retos tradicionales de la economía nacional e internacional nos lleve a poner en cuestión el modelo de crecimiento económico neoliberal en curso. Ese es el gran tema del artículo. Antes de iniciar con el contenido, simplemente quería presentarles tres epígrafes que yo creo que son oportunos. El primero es recordarnos, en palabras de Einstein, que toda crisis genera desafíos y a partir de esos desafíos se pueden generar respuestas. Yo creo que hay que ver esta desafortunada circunstancia como un elemento que nos debe motivar a los cambios. El segundo epígrafe que anotamos es de un jesuita joven y donde nos señala, que escribe en los medios, un sacerdote jesuita, que efectivamente si la economía es capaz de cambiar a la humanidad ha llegado la hora, dice, de cómo la humanidad cambia la economía. Y por último, una referencia a Gramsci en el sentido de que una cosa es la teoría y otra cosa es convertir esos planteamientos teóricos en elementos prácticos que lleven a la transformación de una sociedad. Y ese es el espíritu de este pequeño documento. Paso a la siguiente lámina. ¿Cuáles son las hipótesis? Dice, la actual pandemia parece reforzaría el modelo económico neoliberal en el corto plazo para más adelante generar las condiciones para su ajuste o transformación, si es que emergen las ideas y los actores para generar esos cambios. Tanto la emergencia como su sostenibilidad en el tiempo dependerán de su coherencia, la capacidad de lograr nuevos consensos y de articular respuestas frente a toda la sociedad, incluyendo a los grupos de poder económico, mediático, que sostienen el modelo. ¡Hola! La paradoja... ¡Me escucho! Sin embargo, ¿sí? La paradoja, sin embargo, es que a pesar de este reforzamiento en el corto plazo, es que a nivel internacional, como a nivel local, vamos a tener, por las circunstancias, una mayor presencia del Estado. Y lo que se señalaba a continuación, es que estas contradicciones... ¡Hola, hola! ¿Me escuchan? ...muy intensas en el Perú. ¿Sí? Esto es la hipótesis central de nuestro... ¡Hola! ¡Sí, se le escucha! Y la estructura del documento se presenta en cinco secciones y que finalizan con unas reflexiones finales. Sigo avanzando. La primera sección es la relativa al modelo económico neoliberal. Solo me voy a referir a lo importante. Son básicas... Son tres los elementos básicos del neoliberalismo. Menos Estado, un Estado del servicio del mercado. El mercado es el que procesa la información, proporciona señales, y es expresión material de la libertad de todos los agentes económicos. Este modelo económico, el neoliberalismo, en su forma peruana, adquiere el nombre... Fue bautizado por Levinsky en el 2013 como el Consenso de Lima. Y este Consenso de Lima es más radical y ortodoxo que el Consenso de Washington. Entonces, esto es un poco... Obviamente, en el artículo se detalla cuáles son esas características más precisas de ese neoliberalismo peruano. Quiero anotar sobre este tema dos elementos importantes. Afirmar que el modelo neoliberal peruano debe ser ajustado no es en absoluto recusar al capitalismo. Tampoco es criticar que el manejo de cualquier economía se realiza dentro de determinados parámetros. Yo creo que este es un elemento importante que es útil para enfrentar las críticas maniqueas o manévolas. Malévolas, perdón. En el sentido de que los que pretendemos el manejo, el cambio o el ajuste del modelo económico estaríamos en contra de los equilibrios macroeconómicos, por ejemplo. Yo creo que eso es absolutamente falso. Aquí anotamos nadie estaría de acuerdo con los pronunciados déficits fiscales ni que este se financie con crédito del Banco Central. Tampoco sería aceptable señalar que el endeudamiento externo es ilimitado. Tampoco que se puede fijar una paridad cambiaria artificial o controlar precios como política permanente. Esto es, hay que ajustar el modelo neoliberal peruano, pero eso no significa señalar que el manejo de cualquier economía se puede realizar de manera desordenada. Esto es, hay que tener un manejo adecuado de la economía dentro de determinados parámetros y eso no se riñe en absoluto con una crítica al modelo neoliberal. ¿De qué se trata el cambio del modelo neoliberal? Se trata en cambio de poner a los ciudadanos al centro, darle más espacio al planeamiento estratégico alineado a las señales del mercado. Se trata de un nuevo balance entre Estado y mercado, evitando que los trabajadores sean una simple pieza de recambio entre otras ideas. El segundo capítulo del artículo estaba señalando la importancia de los momentos de quiebre y lo que presentamos aquí es una pequeña síntesis recordando que el capitalismo tiene diferentes variedades y que el capitalismo ha variado en el tiempo. Hemos tenido este capitalismo imperialista desde mil ochocientos ochentas hasta mil novecientos catorce, tuvimos una edad de oro del capitalismo estamos en una fase neoliberal y lo que planteamos al final como interrogante es si vamos a transitar o no a una sociedad posneoliberal. Y han habido transiciones, transiciones violentas también, transiciones más pacíficas, hubo una transición marcada durante las guerras mundiales, hubo una transición al neoliberalismo y lo que nosotros estamos diciendo es que podemos estar a portas de una transición al post-neoliberalismo. La siguiente idea que quiero resaltar aquí es que todo modelo, ya sea en la lógica de Marx, Piketty o las que se quiera acudir, tiene una vinculación en la parte de los elementos de la infraestructura respecto de los elementos de la superestructura que se alimentan y que están sujetos a una serie de factores internos y externos. Tuvimos, por ejemplo, una transición al neoliberalismo que se produjo a finales de los años 70's y los elementos para esa quiebra, esa ruptura de la edad de oro del capitalismo al neoliberalismo fueron varios. Simplemente señalo rápidamente la ruptura del sistema de Bretton Woods, los shocks petroleros, el mayor espacio para las teorías monetaristas, libertarias, ofertistas, la irrupción política de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, la incidencia de los organismos financieros internacionales, esto es, las transiciones se producen por una serie de elementos objetivos de la estructura económica y de la parte vinculada a la superestructura. Este esquema es el que utilizaremos para comentar que podemos estar a portas de lo que sería una transición a un post-neoliberalismo. Hay que recordar cuáles fueron los elementos a la transición al neoliberalismo peruano, tuvimos los factores internacionales mencionados anteriormente, tuvimos la crisis económica y recambio de la segunda fase del gobierno militar a partir del año setenta y cuatro, setenta y cinco, setenta y cinco es el cambio, tuvimos el terrorismo interno, tuvimos la crisis económica gestada a finales del primer gobierno de García, tuvimos la precarización, el consenso de Washington, tuvimos un gran auge en los precios de las materias primas internacionales y de los flujos de capital durante el segundo quinquenio de la primera década del siglo veintiuno, esto es, repito nuevamente, una serie de factores objetivos y subjetivos que promueven estas transiciones. ¿Cuáles son las conjeturas internacionales? Aquí hemos definido una serie de esferas donde hay mayores convicciones y también menores convicciones. El futuro hacia adelante en la problemática laboral desafortunadamente se ve a nivel nacional e internacional como un escenario de mayor precariedad. Por el lado de lo ambiental ahí se juega en positivo estamos pasando de un interés reducido a un mayor nivel de compromiso. En realidad lo que tenemos aquí son esferas y lo que tendríamos aquí son sus extremos. el de egoísmo extremo por ejemplo en el tema de lo individual versus el valor colectivo de la solidaridad. No sabemos hacia dónde nos llevará esta crisis esta pandemia. Igual en lo cultural y en términos de lo neoliberal yo creo que sí vamos hacia formas más vinculadas hacia capitalismo de Estado. Como única respuesta para hacer frente a esta crisis y a todos los otros elementos de la economía internacional y de la política que están en juego. Son conjeturas. ¿Cuáles serían los elementos impulsores de la transición? Estos elementos internacionales hablamos en primer lugar de la desglobalización y ralentización de la economía internacional. los escenarios son claros en términos de mostrar que puede haber una recuperación inicial en el 2021 pero el panorama para toda la década se reseña mucho un artículo de Rubini es de estancamiento prolongado. Estancamiento prolongado que se asocia al mismo tiempo con un gran cambio tecnológico que sustituya mano de obra y esto nos está generando entonces un escenario futuro con un fuerte deterioro de las condiciones de vida de la población de empleo decente y de niveles de ingreso y que se generarán no solo en las economías desarrolladas sino en las subdesarrolladas. Estos serían entonces los elementos que pudieran impulsar esta transición post neoliberal los elementos internacionales el fuerte deterioro en las condiciones de vida las carencias y fallas demostradas durante la crisis sanitaria del estado mínimo del neoliberalismo no nos olvidemos nuestro tercio de la población que no tiene agua entubada que no tiene desagua entubada del tercio de la población que tiene piso de tierra o de los niveles de gasto en salud del 3.2% del PBI información del Banco Mundial claramente por debajo de todos nuestros vecinos y de las economías de ingresos medios y de altos ingresos a nivel mundial hay por tanto elementos internacionales deterioro de condiciones de vida carencias y fallas demostradas deficiencias estructurales sociedad fragmentada desbordada y sin ciudadanía un estado débil una clase política tradicional y no tradicional que no está a la altura de las nuevas circunstancias lo que hacemos a continuación en el artículo es presentar cuáles serían esas bases para un nuevo contrato social yo creo que a pesar de lo ocurrido el día de ayer en términos de la salida del cateriano yo creo que hay que retomar la iniciativa de trabajar una suerte de pacto perú si uno examina históricamente va a encontrar que cuando se ha llamado a concertación desde el gobierno generalmente han sido se han obtenido resultados fallidos pero yo creo que esta es una buena oportunidad nueve meses antes de las elecciones de dos mil veintiuno para que todos los actores sociales y políticos precisemos la agenda esto es el pacto perú debe ser la excusa perfecta para que actores sociales y políticos precisemos y planteemos una plataforma programática precisa y trabajemos la política en términos de P mayúscula en el texto del artículo se señalan algunos de estos elementos se precisan creo que no voy a verlos al detalle simplemente la lista está encabezada por persona humana y ciudadanos al centro no los negocios y termina con establecer a nivel de la constitución una suerte de obligatoriedad de buen gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial para empresas públicas y en fin la lista es amplia ya para terminar quiero señalar que el documento termina con una presentación de actores para el cambio y reflexiones y finales se discute que la lista de actores con capacidad para promover los cambios puede ser diversa pero nunca cerrada o definitiva y discutimos los espacios que existen entre los diferentes actores primero económicos y los sociales y luego los políticos hablamos que son los trabajadores sindicalizados los que por su mayor trayectoria tendrían las mayores posibilidades de movilización de igual forma las organizaciones campesinas en el campo de los actores sociales se pueden cifrar mayores esperanzas tanto las organizaciones no gubernamentales colegios podrían tener un mayor rol protagónico en el liderazgo a favor de los ajustes y cambios en términos de los actores políticos obviamente tenemos las clasificaciones tradicionales muchos autores politólogos jóvenes han hablado de la importancia de un centro reagrupado pero nosotros insistimos en que ese centro es gelatinoso es totalmente mal agua y pero el problema también en términos de la dispersión se presenta fragmentado en el campo simplemente señalar que las agendas que tenemos adelante para llevar a cabo este cambio o transición a un posneoliberalismo es titánica pero tenemos desafortunadamente políticos débiles retomando un trabajo de Dargent termino señalando que estos tiempos de crisis de desafortunada crisis con muchos fallecidos e infectados son tiempos de más y mejor estado en un balance más equilibrado con el mercado a nivel internacional ya hay algunas señales en positiva en positivo como la probable derrota de Trump ante Biden pero desafortunadamente el Perú no marcha en términos de las correlaciones y movimientos que se dan a nivel internacional un tema importante es este proceso de desglobalización y ralentización o desaceleración de la economía que va a marcar cambios importantes en el rumbo o que debería marcar cambios importantes en nuestra estrategia de crecimiento efectivamente está subiendo el precio del oro pero todas las tendencias internacionales aún del propio fondo monetario y del banco mundial señalan un escenario pesimista y ese es el mundo al cual nos tendremos que enfrentar en los próximos años y en ese sentido es imperioso o son imperiosos los cambios el documento termina en que los ajustes al modelo económico son posibles y deseables y hay que manejar muy bien este asunto para que no nos digan que planteamos políticas utópicas y realistas populistas nada que ver esos cambios no significan un salto al vacío si se reflexionan y maduran con responsabilidad se ha presentado en el artículo una lista abierta de temas importantes para considerar toca ahora a los sectores sociales y a los actores políticos llevarlos a la práctica la tarea es inmensa y el tiempo es corto yo creo que con esto sintetizo los elementos principales del artículo efectivamente se plantea en términos de interrogante pero nosotros pensamos que se están dando las condiciones para promover desde la sociedad y los actores sociales considerando las características de este entorno internacional y de la economía peruana las condiciones perfectas para dar un salto hacia adelante pasando a un modelo post neoliberal muchísimas gracias a todos muchas gracias muchas gracias